No me gusta mucho el modito La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo No me gusta mucho el modito De que se pongan de acuerdo Y quieran imponernos Sus planes Que se hace un acuerdo Y que ahora Hacienda lo avale ¡Ajá! Venir a escoger En el mundo privado se organiza esta iniciativa Yo creo que cualquier iniciativa que abone a apoyar a las empresas Pues es una iniciativa bienvenida en un momento donde las empresas están necesitando apoyos ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros? ¿Te adorno? ¡Dímelo! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Así lo imaginaron? ¿O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico? ¿Cómo? Esa es mucha la prepotencia No hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te da fiesta, hay más gente que quiere que caiga en sus cabezas, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre, mi, 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 y todo el poder. A ver, este, te voy a dictar lo que tienes que hacer. Debe de renunciar antes del día primero de siempre.